que estamos conectadas, que podamos hacer el vivo de hoy y nada, les contaba que por YouTube no nos podemos ver acá prendí el telefonito para que quede en Instagram bueno, la idea es que lo vamos a hacer, no hay problema ahora me conecté por Instagram también, lo sigo leyendo a todos por YouTube después de todo lo que vino pasando se me ocurrió pensar que no nos iban a detener así que el tema para hoy es empezar a ver ángeles, arcángeles, rayos de energía, de luz estamos haciendo la transmisión en simultáneo vamos a ver qué sale, de a poquito vamos a acompañarnos les voy a contar, para los que se enganchan hoy por primera vez es que lo que vamos a hacer es lo siguiente el primer video yo expliqué cómo estaba funcionando nuestra mente con respecto a todo lo que nos está pasando con este fenómeno mundial por otro lado, les conté cómo a ver, si yo intento reparar un auto, les contaba que tengo que saber cómo funciona entonces, ¿qué pasó? genial, para saber cómo funciona y cómo arreglarla, les conté cómo era la dinámica del pensamiento y quedamos en hacer un ejercicio que era cancelo, cancelo, cancelo y un reemplazo en el sistema de creencias ¿se acuerdan del ejemplo del cartero? bueno, para los que no se acuerden pueden mirar el video número uno en el video número dos explicamos que había que intentar reprogramar el inconsciente ¿sí? entonces, ¿qué fue lo que hicimos? bueno, empezamos a decretar yo les conté qué eran los decretos cómo era un buen modo ¿sí? de reformular los decretos ¿sí? de formularlos, de redactarlos entonces, ¿cuál era la propuesta? que durante 24 horas vayamos sosteniendo ¿sí? el sistema de repetición ¿sí? igual que esté tranquilos a todos los que están en YouTube que hay distintos temas con las plataformas también los estoy grabando en Instagram así por lo menos las imágenes nos quedan en algún lado ¿sí? vamos a intentar hacerlo la verdad que viene pasando de todo pero le seguimos poniendo onda para mí, el vivo de hoy es clave si logramos hacer esto, seguimos si no, ya no sé qué más probar así que bueno, los que se quieran enganchar en Instagram mientras que las plataformas aguanten lo vamos a ir haciendo veremos qué pasa seguimos día número 3 ayer estuvimos trabajando en Hoponopono entonces yo les conté qué era Hoponopono cómo funcionaba ¿sí? cómo qué es esto del mantra de lo siento, perdóname, te amo, gracias de dónde venía para qué sirve por qué está bueno a nivel mundial que juntos trabajemos para borrar esta dinámica inconsciente ¿sí? que estamos sosteniendo entre todos evidentemente cuáles son estas creencias que muchas veces no conocemos pero ¿qué pasa? nos empiezan a bloquear a futuro ¿sí? bueno bienvenidos a todos los que están somos unos cuantos por YouTube otros tantos por Instagram y hoy vamos a trabajar en el video número 4 el tip metafísico el día de hoy tiene que ver con rayos metafísicos y arcángeles y por qué elegí hoy este tema porque vamos a arrancar escuchen los pajaritos qué lindos vayan, vayan los que quieren mudarse a Instagram no hay problema parece que viene bien por acá por las dudas yo igual los voy a dejar en los dos formatos después vemos porque nunca se sabe de dónde nos va a caer alguna algún cortecito inesperado así que por las dudas los hacemos por los dos formatos hoy vamos a hablar de rayos de la energía cómo se pide a los ángeles a los arcángeles que es importante pedirlos pedirles a ellos que nos den una mano y vamos a arrancar este video y esta propuesta pidiéndole asistencia a los siete arcángeles para que para que no nos pase todo lo que nos viene pasando desde el segundo video estos cortes súper extraños pasó de todo con las dos plataformas que los queríamos transmitir pero una maestra Zen siempre decía que cuantos más somos y más altos vibramos estas cosas más pasan y no es para darle sentido sino que es una reacción lógica de la energía y lo que yo explicaba en el video número 2 es que también es buenísimo que esto pase está reaccionando la energía la vamos a utilizar a favor ¿sí? y la vamos a transformar para nosotros ¿sí? bien entonces cada uno los invito porque por ley de correspondencia que decimos como es arriba es abajo entonces ¿cómo le pido a un ángel como me sale? ¿sí? entonces vamos a pedirle un minutito entre todos a los siete arcángeles que nos ayuden hoy que quede en sus manos esta propuesta que si está destinada que siga y a que cada vez seamos más acá estamos y si no también lo vamos a saber entender ¿sí? entonces utilizando también esta ley de correspondencia y entendiendo a partir de ahora que estamos súper protegidos y súper asistidos les voy a contar cómo tendríamos que hacer ¿sí? para por ejemplo invocar la presencia de los ángeles de los arcángeles y de los rayos de metafísica ustedes saben que yo trabajo mucho 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 para que estas herramientas estén al alcance de la mano yo siempre digo que hago una metafísica para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero que tenemos que poder tener estas herramientas al alcance de la mano ¿por qué? porque en estos momentos en donde el mundo nos necesita donde nosotros nos necesitamos las técnicas tienen que ser simples si no no sirven ¿sí? entonces ¿qué necesitamos nosotros? bien saber que los ángeles siempre están siempre nos cuidan ¿sí? pero que están esperando que nosotros le pidamos también ¿y por qué pasa eso? porque en todos los planos se respeta el libre albedrío ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que nosotros tenemos que pedir ¿sí? ningún ser de luz nos va a asistir a nosotros salteando nuestro libre albedrío ¿sí? entonces los ángeles los seres de luz que están en otras dimensiones siempre están disponibles a ayudarnos es parte también de su misión como fractal en otra dimensión ¿sí? entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? pedirles ¿cómo? como podamos y en esto siempre digo yo hay ejemplos que no sé si son así como para hacer en vivo pero digamos nosotros no estamos frente al prototipo de empleado que no tiene ganas de trabajar los empleados del universo que somos todos nosotros los ángeles y los arcángeles siempre están disponibles entonces no es que yo necesito hacer un trámite en legales y me fui al piso de salud y no me van a atender no entonces la idea no es que llenemos nuestras cabezas de tecnicismos ¿sí? sino que podamos pedir y siempre va a haber un ser de luz que aunque sea del otro rayo del otro color me va a ayudar ¿sí? entonces lo primero que vamos a hacer es pedir ¿cómo? como no salga porque si yo estoy en el medio de una situación límite o extrema no puedo pretender acordarme qué rayo era el de la transmutación o cuál era el de la protección pido asistencia y el ser de luz que esté ahí me va a ayudar ¿sí? la metafísica nos dice y esto es lo que los que hicieron metafísica que ahí veo estaba Noelia o sea hay gente que hizo metafísica conmigo el curso práctico de metafísica yo que les digo en ese curso que Dios dice la metafísica se manifiesta en el mundo a través de siete colores pero cada color tiene la propiedad de los otros seis incluida ¿no? o sea solo que se especializa en uno un poquito más que en el otro si nos vamos a poner súper técnicos sí hay un rayo para cada día de la semana hay un color hay un arcángel hay una piedra pero no nos vamos a enroscar con todo eso ¿sí? vamos a pedir asistencia y vamos a saber si hoy yo les voy a explicar cuáles son los siete colores para qué se utilizan cuál es el arcángel de cada rayo y vamos a pedir asistencia ¿sí? yo hoy a eso de las cuatro antes de empezar con mi taller de vínculos a las cinco que me di cuenta que se acaba de borrar o sea por eso digo venimos como todos con temas grandes tecnológicos lo primero que hice fue dejar en manos de los siete arcángeles la transmisión de hoy ¿sí? así que bueno vamos por esto ¿qué necesitamos nosotros? arranquemos por ejemplo con el rayo azul el rayo azul es el poder de Dios en mí el rayo azul de la mano del arcángel Miguel protege limpia corta a Miguel con su espada ¿sí? entonces si nosotros necesitamos en este momento fuerza protección que todos nos sentimos desprotegidos frente a esta amenaza que así la estamos entendiendo ¿no? hablamos de esto en el video 1 internacional podemos pedirle al arcángel Miguel que nos cuide que nos proteja que nos dé fuerza que nos dé seguridad ¿sí? ¿cómo? como yo decía hace un ratito así Miguel, Miguel, Miguel delante de mí detrás de mí en los ojos de quien me ve en los oídos de quien me escucha ¿sí? el cómo en el universo si es un tecnicismo que me va a separar y me va a quitar poder no funciona yo tengo que saber qué quiero ¿qué quiero? seguridad protección entonces a quien llamo a Miguel insisto y si no me acuerdo que el rayo azul era de protección y le pedí al violeta va a funcionar igual ¿sí? hoy vamos a hacer una meditación con siete arcángeles por eso le cuento el significado de los siete rayos de la metafísica ¿sí? otro rayo es el rayo dorado el rayo dorado es la sabiduría de Dios en mí es la inteligencia es para conciliar el sueño es para cada vez que yo tengo que resolver una situación y no sé cómo ¿sí? entonces yo tengo un montón de formas de usar el rayo dorado puedo imaginarme una situación conflictiva envuelta en dorado si tengo que estudiar puedo pedirle a ese rayo que me asista ¿sí? ¿qué más? bueno en este momento necesitamos mucha sabiduría entonces tenemos que pedir al rayo de color dorado y su arcángel es Jofiel ¿sí? después viene el rayo color rosa el rayo color rosa que siempre por supuesto lo atribuimos al amor el arcángel es Chamuel ¿sí? y no hablamos del amor que nosotros creemos que es amor hablamos del amor incondicional del amor como esa fuerza dice Alejandra Casado coherente y cohesiva que mantiene a todos los miembros del universo en orden ¿sí? entonces necesitamos amor muchísimo ¿sí? necesitamos y hoy vamos a pedirle al arcángel Chamuel que vuelva a restablecer el amor incondicional entre cada uno de nosotros ¿sí? ¿qué más tenemos? después tenemos el color o el rayo oro rubí ¿sí? que nosotros entendemos como naranja pero en realidad no es naranja el tecnicismo es oro rubí ¿y por qué? este rayo nace de la fusión de otros dos rayos que es el rayo dorado y el rayo rosa esa fusión nos da ese tono que se llama oro rubí y es el rayo de la paz mental o sea nos viene bárbaro trabajar con esta especie de naranjita técnicamente oro rubí de la mano del arcángel Uriel ¿sí? también mucha gente dice ah es el rayo de la prosperidad sí y no o sea la providencia llega a la vida de una persona cuando su mente está en paz entonces la providencia y la prosperidad son una consecuencia ¿sí? de mi paz mental entonces en este momento si yo logro estar en paz con mi mente ¿sí? logro atraer a mi vida todo lo que desee materializar por eso es tan importante y yo vengo insistiendo con los decretos y demás con esto de pedir paz mental e implantar en nosotros paz mental ¿sí? después tenemos el rayo de color verde ¿sí? que también venimos pidiendo mucho el rayo de color verde ¿por qué? porque es el rayo de la verdad la música y la sanación como yo explicaba en el video número uno para poder estar sanos necesitamos verdades porque nosotros entendemos que en el cuerpo físico digamos impactan aquellas emociones o conflictos emocionales que yo no supe o no pude gestionar en algún momento ¿sí? entonces decimos en metafísica que la sanación es una consecuencia posterior por supuesto a la verdad ¿sí? por eso yo en el video uno les decía bueno creer es crear creemos y creamos otra cosa para luego ver ¿sí? esto que este síntoma a nivel mundial nos quiere contar a todos ¿no? yo les decía que este virus evidentemente nos trae un mensaje que bueno que intentemos escucharlo ¿sí? así no nos afecta al cuerpo físico ¿sí? y por supuesto está de la mano del arcángel Rafael que hoy también le vamos a pedir asistencia ¿sí? para que la verdad y la sanación desciendan sobre todos y cada uno de nosotros también tenemos a un rayo que siempre está en el tendin topic de todos los pedidos metafísicos que es el rayo color violeta el violeta viene de la mano del arcángel Sadkiel ¿sí? es transformación es cambio es compasión es orden ¿sí? ¿qué quiere decir el rayo violeta? ¿qué quiere decir transmutar? transmutar es transformar algo que en la misma intensidad en la que vibra negativo se va al mismo nivel en positivo en el acto entonces si algo es por decir así ¿no? muy 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 negativo pasa a ser muy 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 positivo en ese instante eso es la transmutación para explicarlo facilito ¿sí? entonces ustedes bueno los que ya hayan meditado con los siete rayos saben y han pasado por el cuerpo que cuando ingresa a una habitación la energía del color violeta es una energía súper linda súper profunda ¿sí? vamos a hablar un poquito del rayo blanco me declaro fanática del rayo blanco y del arcángel Gabriel a quien hoy le pedí especialmente que comande esta transmisión para comunicarme con ustedes es el rayo de la elevación y de la comunicación ¿sí? entonces ¿de cuál es el? no sé lo que me me pregunta acá Villagrá pero estaba hablando de Gabriel del arcángel del rayo blanco fíjense que el arcángel Gabriel para la Biblia es el que va a enunciar a María ¿sí? la llegada de Jesús o sea es el arcángel de la comunicación fíjense que la energía color blanca es la energía decimos de elevación porque es la más livianita es la que vibra más rápido ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a pedir asistencia al rayo blanco como yo hoy en este caso que necesitaba comunicarme en alguna plataforma porque ahora se cortó YouTube también cuando tengamos que decir algo y no sepamos cómo le podemos pedir al arcángel Gabriel que nos dé una mano y cuando necesito elevar ¿se acuerdan que yo creo que en el video uno les conté que nosotros somos como un ventilador entonces si las paletitas del ventilador yo les mostré incluso con las varillas giran despacito es muy probable que las mosquitas se acerquen a la luz que está en el centro del ventilador de techo en cambio si las paletas del ventilador funcionan súper rápido ¿qué hacemos? los bichitos no pueden llegar entonces nosotros intentamos elevarnos cada vez más rápido o sea que ese ventilador vaya cada vez más rápido ¿sí? para que los bichitos no lleguen ¿sí? muy bien el arcángel del rayo rubí es el arcángel Uriel que nos propone paz mental ¿sí? yo lo único que leí es el cuatro en uno el resto no leí pueden leer el equivalión también muy bien a ver ¿quién me falta? lo nombré a Miguel a ver me ayudan todos los que están del otro lado lo nombré a Miguel hablamos del rayo azul hablamos del rayo naranja amarillo rosa verde blanco violeta ¡ah ya está! nos nombramos a todos ¿sí? muy bien genial un lujo bien ¿cuál es la propuesta para el día de hoy? entonces que recordemos que me acuerde o no me acuerde a qué arcángel le tengo que rezar le pido siempre hay alguien de turno es mejor que la farmacia 24 horas online ¿sí? pido a quién al que esté al que me acuerde al que yo crea el dorado de jo fiel pero digo insisto en esto por favor no nos quedemos con los detalles ¿sí? porque digamos la información teórica o conceptual ¿sí? está en Google está en el 4 en 1 está en los libros de Connie Mendes el tema es ¿qué hago yo? yo me acuerdo cuando yo leí el 4 en 1 hace como 10-11 años atrás me parecía un chino no sé si yo no lo entendí no estaba preparada sentía que el lenguaje en el que estaba narrado no hablé del dorado es que no es amarillo es dorado de jo fiel sí hablamos del de la sabiduría ¿sí? digo a veces pasa que uno lee un libro y realmente no lo entiende ¿sí? entonces bueno cuesta un poquito lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo funciona ¿sí? me están preguntando por el amarillo unas 144 veces es dorado es el arcángel jo fiel de la sabiduría es el segundo que mencioné ¿sí? es el que yo les dije que podemos visualizar o sea le podemos decir amarillo le podemos decir dorado es lo mismo ¿sí? pero es el mismo tono por ahí ¿sí? muy bien o tal vez a mí me llegue como súper tarde pero hubo como 10 comentarios amarillo, amarillo, amarillo bueno quédense tranquilas que ya los abordamos creo que abordamos a todos ¿sí? salvo el amarillo que había confusión con dorado me parece que estamos todos pero digo ayer también me costó un peru subir el video lo subí estuvo toda la noche algo insólito lo tuve que pasar por un montón de conversores editar toda la primer parte teórica con el video de YouTube y con la parte de la meditación completa de Instagram lo logré subir y estaban todos súper enroscados con el tecnicismo de la oración que yo igual lo dejé en los comentarios y les dije que se los iba a dejar y también en este no tengo ningún drama después de subirlo y en los comentarios hacer un breve resumen de color, arcángel y paren de contar pero digo no nos quedemos en esto de que uy no sé estoy en la calle son las 11 de la noche cuando pasa el aislamiento ¿no? me siento insegura Dios mío ¿a qué ángel le tenía que pedir que no me acuerdo? no importa ¿sí? pido asistencia me viene un color a la cabeza es ese me viene un color que no son esos siete no importa ¿sí? en el mundo de la metafísica o sea más allá de la física lo único que cuenta es la intención ¿sí? entonces yo creo que justamente el arte de la religión que hablábamos la vez pasada a diferencia de la espiritualidad la religión dice bueno mira por ejemplo para el catolicismo esto es así te untas el óleo te prendes la vela no sé para el judaísmo la copa y no sé qué y esas cosas en realidad en vez de religar dividen porque dicen no es así o es asá y yo lo que pienso es que lo que vale es la intención la intención de que somos 125 personas intentando comunicarnos hace cuatro días por un montón de plataformas que no lo logramos y seguimos igual ¿sí? y eso llega y llega y llega y gracias a Dios somos cada vez más entonces no nos enrosquemos que no nos agarre un surmenage porque no me agarra el rayo yo siempre digo no es la municipalidad parafraseando un poco a Gazaya con su sketch ¿no? el empleado municipal no importa vos tenías que ir a Catastro y el trámite era de tránsito el de tránsito en el universo es tan gaucho que te va a ayudar igual a hacer el trámite de Catastro ¿sí? como para que se entienda bien gráfico ¿sí? entonces ¿cómo pido? como me sale como estamos hoy acá de casualidad de causalidad ¿sí? que se nos corta por acá que nos metemos por allá haya paz así como logramos esta conexión vamos a seguir logrando encender todas y cada una de estas lamparitas que empezamos a prender yo ayer les decía para los que se enganchan hoy por primera vez que siento que somos lamparitas muy chiquititas diseminadas por un montón de lados y que a veces uno puede tener la sensación a mí me pasa de estar acá solita y de sentir cuánto mi lamparita puede alumbrar pero si esa lamparita se junta ahora con la de Lidia con la de Maru con la de Andre con la de Gaby con la de Lu que veo ahí son un montón de lamparitas y juntos alumbramos cada vez más entonces nada la idea de este espacio que yo no sé cómo llegué porque de verdad nos pasó de todo gente insultándonos el tema este de la denuncia de YouTube que hoy no me dejaba prender la cámara que ayer me decía derechos de autor y yo revisé todo el video y cada vez que nombro a alguien o una definición siempre nombro al autor bueno eran simples resistencias a lo mejor algunos me decían que fue por el tamborcito la verdad que yo no sé tocar o sea lo que toco con el tamborcito sale no era una melodía de alguien lo del tamborcito así que bueno sí que están muy cerca mis angelitos nunca me dejan tirada por ahí pero hoy me los llamé como muy temprano desde anoche les dije bueno muchachos los necesito basta de todos estos cortes por favor si esto tiene que seguir para mí hoy era clave si hoy terminamos bien acá seguimos así que será lo que el universo quiera mi idea es que no vuelvan a hacer audios tan largos porque después sé que que tal vez cuesta un poquito escucharlos así que si están con muchas ganas vamos a meditar la idea es que entre todos voy a suspender la percusión por supuesto porque ayer no sé parece que cuando cuando estaba con el tamborcito podía hacer una melodía nunca entendí lo que pasó ayer con youtube así que por las dudas vamos a sacar de nuevo mis campanitas de Koshi a mí me parece que a los angelitos estas les re gustan y vamos a poner un poquito de música en vivo además debe estar Lula por ahí también y los niños de Ale que también les gusta esto y después se quedan todos dormidos tendrías que grabar Carla e ir subiendo estos 21 días lo pensé hoy era el último intento de vivo les juro y si una noche le dije a mi marido lo grabo y lo subo por me dar algo no puedo estar con este nivel que me conecto por acá que la gente ahora el teléfono yo lo estoy mirando acá atrás explota te dejé de escuchar le sacaría un mensaje acá dice qué lástima no te escucho se cortó dice el otro lado hola dice no se escucha tampoco se ve o sea claro todos los que quedaron colgados en youtube bueno también a mí me encantaría tener la producción de Mirta Legram pero yo cuando terminemos estos vivos les voy a mostrar la verdad de la milanesa mis compañeros de meditación de los miércoles han visto mi estudio escenográfico es tremendo lo que hago para poder salir al aire así que nada que Dios nos ayude chicos se hace lo que se puede y le ponemos onda y el resto a Dios gracias a partir de este momento lo hacen los angelitos basta de tanta grabada nos vamos a meditar que lo disfruten ¿sí? vamos a ir cerrando las hojas nos ponemos cómodos sentimos al cuerpo en contacto con la superficie sentimos nuestros pies en contacto con la tierra y vamos a imaginar cómo desde las plantas de los pies empiezan a crecer raíces que nos unen al centro de la tierra nos vamos conectando con la madre tierra que hoy nos quiere decir algo que siempre nos sostiene nos acuna sentimos el contacto de nuestros pies con el piso y establecemos estos puntos de contacto como descargas a la tierra y empezamos a pedir asistencia a los siete arcángeles pedimos asistencia al arcángel Miguel le pedimos que se haga presente con su rayo de luz azul sentimos como una energía azul ingresa a la habitación se expande nos llena de protección el arcángel Miguel nos envuelve nos protege se hace presente con su espada y corta todo aquello que necesitamos soltar sentimos la vibración a nuestro alrededor de la energía color azul estamos completamente protegidos asistidos sentimos sentimos la fuerza de todos los que somos meditando juntos la fuerza de todos en cada uno de nuestros corazones que enciende esa lamparita de luz que empezamos a compartir con cada vez más gente esa luz que se expande contagia al mundo y lo vuelve más positivo y mientras el arcángel Miguel con su luz azul sigue haciendo su trabajo sentimos la asistencia del rayo color verde el arcángel Rafael se hace presente a nuestro alrededor derramando su luz de verdad y sanación dejamos que todo el aire que nos circunda se tiña de color verde pedimos que se sanen nuestros pensamientos nuestras creencias limitantes pedimos que Rafael nos ayude a sanar todas las creencias que nos limitan esta luz que trae verdad también la compartimos con el mundo sentimos la vibración también de todos los seres de luz del rayo verde ángeles arcángeles querubines y pedimos que esta luz de sanación se irradie al mundo imaginamos a la tierra entera cubierta de color verde la verdad saliendo a la luz sin necesidad de afectar al cuerpo físico y mientras el arcángel Miguel y Rafael siguen con su trabajo pulsando luz azul y verde sobre cada uno de nosotros sobre la tierra entera invocamos la presencia del arcángel Jofiel la luz dorada se hace presente a nuestro alrededor y nos llena de sabiduría le pedimos al rayo de color dorado que nos dé la sabiduría necesaria para salir adelante juntos de esta situación la inteligencia de la fuente que se encuentra en el centro de nuestro corazón nos envuelve mientras Jofiel se une a Miguel y a Rafael le damos la bienvenida al arcángel Uriel el rayo oro rubí un color similar al naranja se hace presente y nos envuelve dejamos que una chispa de esta luz color naranja envuelva nuestra mente el rayo oro rubí nos da paz mental al inhalar dejamos que la paz ingrese a nuestra mente y al exhalar permitimos que el pensamiento se detenga se aquiete se ponga en línea para co-crearnos una realidad mejor más sana más amorosa y con cada respiración completa la paz mental se instala en nosotros mientras Uriel sigue trabajando con Jofiel Rafael y Miguel le damos la bienvenida al arcángel del amor se hace presente el arcángel chamuel dejamos que la luz rosa tiña toda la habitación que nos contiene respiramos amor sentimos el ingreso de esta energía tan cálida tan bella tan simple dejamos que una chispa de luz tiña todo nuestro corazón se expanda todo nuestro cuerpo permitimos que el amor nos rodee nos abrace nos circunde y mientras chamuel sigue trabajando con Uriel Jofiel Rafael y Miguel damos la bienvenida al rayo de luz de color blanco Gabriel eleva nuestras energías y radia su luz blanca sobre cada uno de nosotros elevamos nuestro sistema inmune nuestro pensamiento toda nuestra vibración toda nuestra vibración vibra cada vez más alto yo soy luz vibra la luz y solo la luz puede alcanzarme y mientras Gabriel se une a Chamuel Uriel Jofiel Rafael y Miguel ingresa el arcángel Salkiel con su luz violeta dejamos que la fuerza de la transformación y el cambio nos envuelva nos ordene despierte nuestra empatía la compasión dejamos que la luz violeta nos transforme esta fuerza que todo lo ordena que todo lo vuelve positivo se expande crece y nos conecta cada vez más los siete arcángeles Salkiel Gabriel Chamuel Uriel Jofiel Rafael y Miguel se unen a cada uno de nosotros y juntos irradiamos luz a toda la tierra a todos los habitantes y permitimos que el inconsciente colectivo se sane se transforme enviamos luz especialmente a todo el personal de la salud a todas aquellas personas que siguen trabajando que siguen al servicio de los demás y nos sentimos uno con ellos y compartimos nuestra luz nuestro pensamiento positivo irradiamos protección verdad sabiduría paz mental amor incondicional transformación y elevación y sentimos en cada uno de nuestros corazones la paz que esto nos reporta damos las gracias a todos los seres de luz que fueron muchísimos y que nos han asistido hoy en nuestra tarea nos sentimos completamente asistidos y protegidos y todos los colores de nuestro alrededor van perdiendo nitidez se van volviendo chiquititos y vuelven al centro de nuestro corazón allí están todos estos recursos y más y todo alrededor se va tornando hacia su transparencia habitual y registramos esta sensación corporal de paz armonía equilibrio y certeza y respiramos conscientemente sentimos como ingresa y egresa de nuestro cuerpo el aire sentimos el cuerpo otra vez sostenido por la tierra volvemos a sentir los puntos de apoyo y escuchamos que necesita nuestro cuerpo si necesita empezar a hacer pequeños movimientos estirarse bostezar y sin perder este estado de paz y armonía llevando siempre con nosotros estos recursos que los siete arcángeles compartieron con nosotros muy lentamente y solo cuando estemos preparados podemos ir abriendo los ojos en paz y armonía felices y contentos por este regreso bueno ¿cómo están? lo hemos logrado misión cumplida me siento una persona plena lo hemos logrado a pesar de todo se sintió algo muy lindo muy fuerte en varios momentos de la transmisión de la piel de gallina la verdad que se sintió muchísimo la asistencia así que bueno lo único que me sale decir es eso misión cumplida lo hemos logrado para mí es un placer ver que cada día somos 10 o 20 más la verdad que está buenísima imagínense cuando solucionemos los problemas de transmisión que hay gente pobre que quedó perdida por otras redes sociales bueno de a poco lo vamos a ir solucionando bueno muchas gracias por hacer lo posible somos cada vez más lamparitas vamos por eso a irradiar luz desde casa y para cada uno del resto de las casas muchas gracias si lo que pasó en el cuerpo de varios me parece que fue re lindo así que bueno gracias a todos por estar de nuevo mañana veremos con qué seguimos porque esto es como el rating minuto a minuto calculo que lo que voy a hacer es directamente entrar con las dos plataformas y en cuanto a youtube haga algún lío lo saco y después lo cuelgo acá lo que me pasa es que a veces está toda la noche para subir un video a youtube bueno nada el universo y los angelitos dijeron que era por acá y le vamos a hacer caso gracias que tengan una hermosa noche y nos vemos mañana si Dios quiere chau chau y a pedirles a pedirles que están siempre escuchándonos un saludo